¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhold, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VIII, ya sabéis, versión Steam, versión de PC la que estamos jugando. Nos encontramos en la mazmorra, entre comillas, final del segundo acto, del segundo disco de este juego. En el vídeo anterior estuvimos haciendo la famosa Batalla de los Jardines, una zona que realmente, os voy a ser sinceros, la recordaba mucho más espectacular. Básicamente hay que estar siguiendo las órdenes porque el Jardín de Galvadia ataca al Jardín de Balaam. Justo cuando íbamos a visitar aquella casita del Faro, la casa de Edea, que era donde todos los protagonistas del juego, exceptuando Rinoa, habían sido miembros o eran huérfanos o eran algunos de los instructores. De hecho, la jefa de allí era mamá Ede o Edea y era algo que todos ellos habían olvidado, que todos habían tenido un pasado en conjunto. Bueno, pues nos ataca el Jardín de Galvadia, Squal dando órdenes, ayudando donde puede. Rinoa se queda atrapada en un risco, pero está a punto de caer, de precipitarse al suelo y estamparse. Al final, Squal en una batalla aérea bastante espectacular la rescata. Y decidimos hacer un ataque directamente frontal una vez que aterrizan los dos Jardines y ahora estamos entrando al Jardín de Galvadia. Bien, esta mazmorra tiene muy mala leche, muy mala leche, porque creo recordar que tenemos que encontrar una especie de tarjetas llave o algo así. Hay puertas que están cerradas y tenemos que ir abriéndolas con esas tarjetas de distintos niveles, muy en plan Metal Gear Solid, por ejemplo. Así que vamos a suponer que esto es el punto central, no sé hacia dónde tengo que ir, vamos a empezar por la derecha. Tengo puesto mitad de encuentros, si veo que esto se alarga mucho y que no encuentro la salida y que empiezo a dar vueltas como un tonto y no encuentro la salida, lo que hago será colocar ningún encuentro y a correr, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por la derecha. A ver, bueno, esta puerta así está abierta. Pues por supuesto, a pesar de que es un jardín, aquí van a haber combates, eso vamos, no lo pongo en duda. A ver, está por aquí. Con esto subiríamos a la segunda planta, esto son unas escaleras. A ver, la forma del jardín es similar al del jardín de Balan, es circular y tiene dos plantas, se supone que en la tercera estará donde estaría la jefatura, por así decirlo y tal. Pero no lo tenemos tampoco. Cerradura 3, vale. Esta es la cerradura de nivel 3, o la número 3, como queráis llamarlo. Vale, si seguimos por la derecha, a ver si nos quedamos sin camino, subimos a la segunda planta. ¡Oh, viento y trueno! No hay que darse de palos con ellos aquí, ¿no? No, creo que no. Cansancio. Bien, bueno, a ver, tú hablas peor pero hablas más. Adelante, deprisa, poned fin a todo esto, compadres. Petición, o sea, lo están pidiendo. Por favor, ayudad a Seifer, no sabemos qué le pasa. Queremos que vuelva a ser el Seifer de siempre. Seifer, seguramente ya no puede volver atrás. De acuerdo. Bueno, se supone que esto, se supone, obviamente sabemos nosotros que no, pero se supone que esto es la batalla final. Ya es Seifer, el caballero de la bruja y la bruja idea. Ya es, da igual que haya sido nuestra mamá en el orfanato, vamos a por ella porque se le ha ido la cabeza y está poniendo en jaque a todo el mundo. Así que, pues... Vale, otro pasadizo lleno de puertas. Y... Fantástico, ¿eh? Y además podemos subir una planta más. Bueno, pues empecemos. Se supone que esto deberían de ser aulas. Sí, esto deberían de ser aulas. Vale, aquí. Parece que no hay nada. Parece que estoy jugando al Resident Evil. Todo lleno de pasillos y lleno de puertas a derecha e izquierda. Tú... ¿Qué? Tranquilos, estoy de vuestra parte. Bueno, gracias. Estos tíos nos han asaltado cuando estábamos en clase y se han apoderado del jardín. Han echado a casi toda la gente. Vosotros sois los seeds que lucharéis contra la bruja, ¿verdad? Esto será útil. Hemos recibido la tarjeta número 1. Hay dos amigos míos escondidos en algún lugar del jardín. Tienen otras llaves tarjeta para entrar en las zonas de acceso restringido. Buena suerte. Ok. O sea, es decir, en total hay... Vale, aquí no se puede acceder. O sea, no está cerrado ni nada. Simplemente no se puede acceder. Vale. O sea, nos hace falta encontrar a dos alumnos más. Uno que tenga la tarjeta 2 y otro que tenga la tarjeta 3. Bueno, es saberlo. Aquí no hay nada tampoco. Tampoco. Y aquí tampoco. Y al fondo. Bueno, lleva siendo... Yo digo, igual no hay combates. Estaba yo equivocado. Pero no, no. Sí hay combates. Sí, joder. Por cierto, dos Guardian Force en esta zona. Que no se nos olvide. Bueno, uno es imposible que se nos olvide. No podéis imaginaros la pereza que me da de pensar que tengo que pegar un parón en un momento determinado del juego. Lo tengo casi seguro dónde va a ser, si me lo permite. Hacer un parón y empezar a conseguir magias mucho más poderosas, transformar cartas en objetos o cartas en magias. Bueno, concretamente sería transformar cartas en objetos y esos objetos transformarlos en magias. Va a ser un auténtico coñazo. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Aquí tampoco se puede hacer nada. Así que este pasillo no tiene nada. Tenemos en la primera planta una puerta cerrada con el número 1. Cerradura 2. Tenemos la llave 1, pero tenemos dos cerraduras. La 1 y la 2. Esto es el lado derecho. Aquí al fondo se puede avanzar. Es lo que no sé si se puede avanzar o no. Está bien. Ha! 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 No, esta puerta no Es solamente derecha e izquierda Vale Cerradura abierta Ok, esta será entonces la que está cerrada con la número 1 Y esa al fondo Si se puede abrir y es la cerradura número 2 Ok Esa del fondo si se puede abrir Vale, este es el campo de hockey Ah, estaba seguro de que había un punto De extracción De coraza Es que tengo un lío de magias Que no tengo ni idea Quien tiene cada una de las magias Están los jugadores de hockey Esto si me me acordaba yo Oh Que has fallado ¡Gracias! ¿Qué pasa? Guardian Force, Ifrit Sirena Rubi Autoespejo Efecto de magia espejo durante la batalla Esto estaría muy chulo Este efecto Estaría muy chulo el efecto de autoespejo Durante la batalla El único problema es que si nos lanzamos una cura Automáticamente la rebotamos No mola mucho eso Tiene mala leche eso Bueno, vamos a empezar con los enlaces De ataque de estado y defensa de estado Con este Y ya está A ver Que hay al otro lado de aquí Ok, no tengo ni idea de donde estoy Vale, aquí tenemos a otro tío Nosotros no podemos con ellos Vosotros sois nuestra única esperanza Tarjeta 2 Ok, por aquí podemos salir Sí, sí podemos salir ¿Dónde vamos? Buah, qué lío me estoy haciendo A ver Creo que hemos dado la vuelta Entonces aquí estaría Sí, efectivamente Vale, vale, vale Vale En el lado derecho En el lado derecho estaría Había una puerta cerrada con el número 2 Y aquí no sé si nos falta algo más No sé si nos falta algo más Vamos a ver Hemos conseguido a la derecha En la número 2 Por aquí volvíamos Y aquí cerradura 3 Ok Pues hay 2 cerraduras 3 Joder Vale A ver Vamos a empezar Vamos a guardar Que no quiero perderme Vale Hemos dicho Hemos dicho que esta era 2 o 3 No, esto no era nada Ok Esto era cerradura 3 Entonces la cerradura 2 Tiene que estar Aquí arriba Era aquí, señor A ver A ver Aquí no había nada Aquí tampoco es Y aquí tampoco Señor Señor, qué memoria Señor, qué memoria me ha dado Me ha dado Dios Esta tampoco Y aquí tampoco Entonces la cerradura 2 Es la que estaba arriba Vale Vale, si este es el que tenía la 1 Entonces la 2 era la que estaba arriba En la tercera planta Cerradura abierta Salimos Esto es el exterior, ¿no? Y Por aquí saltamos Bueno, de hecho saltamos automáticamente Vale Por aquí podemos abrir ¿Dónde vamos? Volvemos Está muerta, estaba cerrada No podíamos interactuar con ella Solamente se podía abrir Desde el otro lado Y seguramente con la cerradura 1 o 2 Y volvemos otra vez Al punto central Al punto de guardado Ok Es que creo que hay un Creo que vamos Derechos al primer Guardian Force Y lo vamos a pasar muy mal A no ser que nos salga esto Que no nos va a salir Lo sé Pero a no ser que nos salga esto Lo vamos a pasar muy mal Muy mal Bueno, venga, va Punto de extracción aquí Escudo 11 magias de escudo Creo que sé Por qué nos dan aquí Las magias de escudo Por aquí mi salida, ¿verdad? No Aquí está Cerbero El perro de tres cabezas Va a ser un combate muy duro Se le puede extraer Creo que se le puede extraer Magias triple Además de que Creo que él se lo aplica A sí mismo Por lo tanto Lanza muchas magias seguidas De ahí que tenga Tres cabezas Tiene todo el sentido ¿Será un jefe? Sí, es un jefe Mejor nos lo llevamos Os tenéis mucha confianza A ver qué tal lo hacéis Pues Mal empieza la cosa Ah, pues Seísmo No tenemos triple todavía Vale Tenía que haberme aplicado Levita Esto va a ser una masacre Ah No 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 Y ya está. 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 Esto no es aero. Esto es tornado. Lo peor de esto es que me ha matado. Más fuerte es de lo que creía. Uf, me voy a escapar. Me voy a escapar por líneas. Uy, que cerquita ha estado. Nos da su carta. Los jefes han conseguido 30 ph. Bueno, pues hemos tenido bastante, bastante suerte. Y ya está. Y ya está. Objetos... Para Ifrit que ha caído. Pero bueno, vamos a descansar enseguida en el punto de guardado, pero... Vale. Utilizamos magia. Vale. Aquí hay un punto de extracción de la magia prisa. Se ve a malas penas. Mira, hay un punto de guardado ahí. Vale. De hecho... Bueno, nada. Da igual. Podría haber utilizado un chalet o alguna cosa así. Y hubiera... Curado a todos los... Fallos de novato. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enlazar. Enlazar... Creo que esa es cuál. Puede ser. No. Es... Selfie. Tampoco. Es el que tiene... Tú, no. Tampoco, tampoco tú. Guardian Force. Tú tienes el que chal. Vale. Pues a ti te ponemos Cerbero. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, sí. Coger el Guardian Force. Cerbero. Y lo adiestramos. Enlace fuerza. Tenemos enlace... Enlace de rapidez. Tenemos cautela. Evita que el grupo sea atacado por la espalda. 200 puntos para ataques por la espalda. Me parecen... Me. Tres habilidades. Y aquí tenemos... Vitalidad del Guardian Force. No tenemos apoyo con este. Así que imagino que no lo podremos lanzar. Así de primera. Así que... Espíritu y puntos mágicos. Creo que tenemos enlace. Así que... Vamos a ponerle enlace rapidez para empezar. Bien, pues... Estoy viendo que tenemos un montón de caminos, ¿no? Aquí hay uno... Que está cerrado. Vamos a ponerle enlace rapidez. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mete sueño! Mira, pues yo también ¡Gracias! ¿Tenemos otra salida aquí? ¿Puede ser? Sí A ver dónde realices estamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime que sí! Esta es la última llave tarjeta Con ella se puede abrir la cerradura del ascensor La bruja está en el nivel superior Es un rival duro, pero buena suerte Y hemos recibido la tarjeta llave Esto será otro atajo más que hemos desbloqueado Sí Este será el que nos lleva a las escaleras Ok Vale Entonces teóricamente es solamente el camino a la derecha Lo único que nos falta Si esto es el final Guardo Pero vamos Pero guardo ya Guardando cada cinco minutos La verdad es que La verdad es que te llevamos a los personajes bastante débiles Porque en ningún momento Me he parado A mejorarlos ¡Ostras! Pues no Esto no es Bueno, espérate ¿Dónde estamos ahora mismo? ¡Madre mía! Necesito centrarme de nuevo Necesito ubicarme Estoy un poco perdido Espérate Me he dejado un ca... ¡Ostras! ¡Qué dorpe soy! ¡Joder! Ya sé lo que me he dejado Sabía yo que había algo que no había cogido Justo antes de llegar Al vestíbulo ese central Donde estaba... Donde estaba Cerbero ¡Ah! ¡Qué joderse! De verdad Habían unas escaleras que subían a la primera planta Y esas no las hemos tomado Las he pasado Directamente Estas Estas no las he tomado Vale, aquí Hay una sala Dime que podemos descansar Bueno pues Ahí cambia el suelo Es que no me acuerdo Si era la derecha o la izquierda Vale, aquí estamos En la parte de arriba En la parte superior Ah, por aquí ya estuvimos La primera vez Que visitamos todo esto Estamos justo encima De donde estaría el... Cerbero Vale, no sé si habrá algún punto de extracción O no Pero aquí está el ascensor Con la cerradura abierta Y nos llevará A la parte superior Bueno Si nos ponen un punto de guardado Y tenemos enfrente A Edea Y a Seifer Pues os podéis imaginar Que esto ya es El final del disco Vamos a volver a guardar la partida Ya me han pasado 3 minutos Qué triste Anda Mira quién está aquí Y yo que pensaba Hacer una visita A mi antiguo jardín Cierra el pico Habéis venido a luchar Contra mamá Ede Ah También lo recuerda él Desagradecidos Rinoa Tú también lucharás contra mí No te acuerdas Del año pasado Un rollete de verano Y ya se cree que es algo especial Cállate Tú debes ser selfie Me hubiera gustado Conocerte mejor Ni ganas Es inútil que trates De hacernos titubear No eres nadie Solo un enemigo más Tus palabras nos entran Por un oído Y nos salen por el otro Para nosotros Eres igual que los monstruos Igual que los monstruos Másicamente se parte Yo soy el caballero de la bruja Pero se parte el pecho La bruja No sé dónde está tumbada Pero tiene O sea Tiene la espalda En una posición Le tienen que doler Los lumbares Por fuerza Los monstruos Sois vosotros Una manada De monstruos Avestosos Bueno Empezamos calentando Primero contra Seifer Igual que Que en el final Del primer disco Bueno Combate parece que es sencillito Vaya A ver cómo luchan los nenes Yo os enseñaré Quién vale más Hombre Quita vida Pero No es para morirse Además lo bueno que tienen Los jefes Sobre todo en los Por lo menos en los Tres primeros discos Cuando son Voces de Cuando son jefes De De historia Como por ejemplo Este Seifer Cerbero no Sino este Seifer sí Es cual Ha llegado tu hora Lamentarás Haber nacido Es que tienen Un nivel máximo De O sea Tú llegas con nivel 60 A lo mejor Él tiene un nivel 30 Y de 30 No pasa Vaya Vaya mano de hostias Que me ha dado ¿No? ¿No? Vaya Una caricia Todavía no estoy acabado Tiro más más Eso sí va a doler No Tampoco ha dolió tanto Contraataque Con Angelo Otro torbellino Tampoco ha dolero tanto Joder macho Con la animación tan larga Que tiene Y no para de hacérmelo Eso sí Ahora lo vamos a apagar ¿Por qué no puedo vencerte? Porque son 3 contra 1 Tontazo ¿Qué no sabes contar o qué? Omnipoción 20 ph Quetzal Siva Sirena Hermanos Seifer Eres un inútil Madre mía Cómo se levanta esa mujer La espalda chica Ay Déjame guardar la partida Déjame curarme Hijo de puta Me la vas a liar Ah no Desaparece Aquí debajo No estaba El aula magna Ay si me dejan Vale Vamos a empezar Con los guardian force Ay si me dejan No me acuerdo Adiestrar Magia del guardian force Vale Me parece bien Aquí resistencia Este no Este sí PM más 40% Aquí este Defensa Vitalidad Más 40% Los demás Están todos liados Sí Ok A ver Objetos Vamos a organizar No Esto sí Vale Y usar Antídoto Aguja de oro Colirio Hierba de eco Ah solamente Tenemos Un chalet Ah que putada Tendremos que utilizar Tienda de lona Y que sea lo que Dios quiera Hay que comprar más objetos Y un agarrado A ver Ya está ¿No? No sé De verdad Estoy despistadísimo No sé si he guardado No he guardado No No había guardado Uff Que casi la lío Hasta luego Seifer Nos vemos Nos vemos En los bares No Nunca podréis vencer A mamá Ede Pero es que tengo que irme Para atrás ahora Ah tengo que irme A la planta de abajo Al aula magna Eh Perú ¿Dónde tengo que ir ahora? Ahora Joder Esto es lo único Que no he explorado Es que no sé No me suena A lo que es el aula magna A ver En la segunda planta Es donde están las aulas Otro punto He guardado aquí ¿Será esto? ¿O no hay salida por aquí? Sí Es aquí Es aquí En este aula Estuvimos nosotros Cuando estuvimos Investigando La primera Es que vinimos Al jardín de Galvadia Aparición Epiquísima Así que tú eres El legendario Sid Soy el del jersey naranja Que lloraba Porque se había ido L ¿Qué está diciendo? ¿Me has impresionado? Sí Todo un guerrero Mereces que te borre Yo misma De la faz de la tierra Ya que está En la meculos De turno Este No sirve de nada No es mamá Ede Sits Preparaos a morir Vale Entiendo que Entiendo que no entendáis Nada de lo que está ocurriendo Se supone que Edea debería de reconocer A Seifer Debería de reconocer a Squall Debería de reconocer a Selfie A Rinoa no Pero todos los demás Sí los debería de reconocer Y no los reconoce De hecho están luchando Contra ellos Los quiere matar Etcétera Etcétera Parece que no tiene sentido Pero ya veréis Como si lo tiene A su debido momento todo Combate final Del segundo disco Los dos primos Seifer Y Edea Yo soy el caballero De la bruja No dejaré que os acerquéis A ella Bueno Ahora sí que ya Vamos a dejarnos De hacer el tonto Vamos a empezar A meterle A ver Vamos a probar Coneolo Este no lo hemos visto Y Cerbero Es que no sé Lo que hacía El Cerbero Vamos a meterle Con Hermanos Por ejemplo Ay De verdad que coraje me da Ah bueno De momento solamente Le estoy golpeando A él Ella no entra En acción Ay Es verdad Primero uno Y después el otro Hay que vencerle A los dos Pero por orden Cada vez las invocaciones Duran más tiempo Para que puedas llegar Más arriba Que no te ha hecho nada Iremos Iremos a hostias Entonces Si vamos de uno en uno Mejor vamos a hostias Es que no les estoy haciendo nada Absolutamente No sé si tienen magias nuevas Para extraer o no Toma Para atacar a Rinoa De gratis Bueno Tener prisa en este combate Tampoco Va a ser malo A ver si nos mantienen Esto hasta El segundo combate Contra idea Nos vendía de muerte Nada Está acabado El El safer este A ver si Que luego al final Empiece a hacer algún ataque Que es un poco más poderoso Como hacía ese del torbellino No Ni siquiera eso El caballero De la bruja Vencido Bueno Y ahora comienza El combate Contra Edea Y Te han derrotado Eres un inútil Sids Preparaos a morir Nos lanza El maelstrom Va a hacer un ataque Gravitatorio Y lo más importante Extraer Alejandro Que aparte de una canción De Lady Gaga Es un Guardian Force Nos ha metido Nos ha metido No sé lo que nos ha metido Nos ha metido De todo Que además Los ataques estos Con Guardian Force Que seguramente Le tienen que hacer Cero de daño Te funcionará La gravedad Estaría guay ¿Sabes? No te va a funcionar ¿Verdad? Ah, pues sí Sí, te funciona Sí Ven aquí Chavalina Te vas a comer Todo lo que quieras Y más No para de extraer Freno La tía petaca Esta Ah, pero te tiene que Faltar ya muy poquito Tiene que faltar Unos dos mil puntos Aproximadamente O así Si consigo sacar Un límite Te quedas con él Para siempre Ahí está Procura matarme Porque si no Se acabó el combate La quita tampoco Porque tiene Defensa de hielo Mierda Vamos No palmeis No, bueno Es gravedad Maestro En este es gravedad Oh, venga Vamos Vamos Va Si sabía yo Que estaba Ya muerta Se acabó El combate Sale heroica Muy importante La sale Heroica Haces al sujeto Invulnerable Al ataque Te vuelves Invulnerable Durante unos turnos Es muy útil Este objeto Manilla de Mitra Enseña a un Guardian Force La habilidad De espíritu Más 40% No vale para nada Lo que vale Este tipo de objetos Es para romperlos Y conseguir magias Muy poderosas Magia Enlace de rapidez Y Alejandro Y ahora preparados Para el giro final ¿Qué ha pasado? No puedo moverme Denoa Recoge a Cipher Le besa No le besa No sabemos lo que es Pero Cipher Se levanta Aunque parece que Rinoa no puede Controlarse a sí misma Vuela La cabeza primero Vaya hostia Se ha metido Rinoa ¿Estás bien? Es cual Kistis Selfie Atención La bruja idea Ya reconoce A todos los A todos los compañeros Que hay aquí Irvine Cel ¿Cómo habéis crecido? ¿Qué fuertes os habéis hecho? Temía que llegar este día Aunque sabía que tenía que llegar ¿Es hoy un día aventuroso? ¿O acaso es un día nefasto? ¿Y Eleone? ¿He podido proteger a Eleone? No entiendo nada Ni vosotros Ni nosotros Ni es cual Rinoa está Está un poquito Perjudicada Rinoa ¿Qué le pasa a Rinoa? Vale Os habéis quedado con la pincha He hecho un lío Lo sé No os preocupéis Tranquís Bueno Disco 2 terminado Hacemos doble guardado Esta es una partida Para hacer experimentos Que tengo yo por aquí Bueno No os preocupéis Guardado Lo que voy a hacer es Dejarlo exactamente aquí Empezamos en el siguiente En el siguiente vídeo Empezamos ya el tercer disco Habrán muchísimas Muchísimas explicaciones Igual que tuvimos el vídeo pasado Con unos diálogos muy largos Este ha sido más de acción Y el próximo también Va a venir diálogos Largos Si no recuerdo mal Porque por fin Podremos ir Por fin podremos ir Donde queríamos ir En un principio Que era la casa de idea Y recibiremos Muchas explicaciones De lo que está sucediendo No todas Pero nos aclararán Bastante las cosas Así que Lo dejamos exactamente aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida De Final Fantasy VIII De la versión de PC Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo